Es un sentimiento muy distinto al que nos tiene acostumbrados un partido de liga. Hola y bienvenidos todos sean entonces aquí a la transmisión. Así están las cosas. El equipo local llega con una derrota por la mínima diferencia en la ida y se espera que el jugar en casa les otorga una ventaja que el rival no tendrá. No es un escenario atípico. La afición acude al estadio en gran número para mostrar su apoyo. Ojalá que le ayuden a su escuadra. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Estándar de Liege. Perdió en la ida, lejos de casa. Y eso pone la mesa para un apasionante partido de vuelta en el que solo vale ganar para evitar una prematura eliminación. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Estándar de Liege. Pudo escapar de una jugada de mucho peligro. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. ¡Dispara al arco! La maneja en largo. Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado. La mete por ahí. Desde ahí pueden vestir. Tira el centro. Este es un... ¡La agarró sabroso! Sin problemas atajados del portero. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Un pase fuerte hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La pelota salió y es aquelateral. Milagrosamente le llega a Drentis. ¡Dispara desde aquí! ¡Uy! Por poco mete en la pelota. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Cárcela González! ¡Busca colarla! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Y la recuperan sin más! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? ¡Es la pregunta que se hacen todos! ¡Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando! Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es un atendente. ¡Metió el disparo! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y le pega portería! ¡Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor! ¡Con ese disparo se ponen arriba en el resultado global! La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. ¡Viva! ¡Estándar de 10! ¡Estándar de 10! ¡Le ha dado el vuelco al partido de ida! ¡Al tomar la iniciativa! ¡La mete por ahí! ¡Tremenda carrera del defensor! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¡Doctor, quiero llorar de la emoción! ¡Agárreme, por favor! ¡Y ahora están de nuevo arriba en el resultado! ¡No importa cuántos ni cómo lo intenten! ¡Este hombre ha dicho voy derecho y no me quito! ¡Este futbolista es demasiado para los defensores! ¡Ya lo demostró en esta jugada! ¡Puede que haya equilibrado este partido de vuelta, pero las cosas van mal para... ¡Estándar de Liege! ¡Podrían llegar hasta la portería rival! ¡Busca a su delantero! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Carsela González! ¡Qué buena salida! ¡Filtra el balón! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Oh, oportunidad de gol! ¡Dios mío! ¡Increíble! Esto otra vez nos pone arriba en el marcador global. Una delicia de gol para clausurar el estadio. Hay que observar esto. Parece que le va a pegar. Engaña totalmente al portero y luego toma al fondo de la red. Estándar de Liege le ha dado el vuelco al partido de ida al tomar la iniciativa. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Busca colarla. Tiene una gran opción de disparo. ¡Esa barrida puede ser la del partido! Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Ha sido un primer tiempo de buen fútbol en el que hemos visto tres goles y con uno solo de diferencia entre los equipos. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Y la ganan de vuelta. ¡Ese disparo nos dejó perplejos, doctor! ¡Ahí está el arquero! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atajada! ¡Impacta el arco! ¡Consiguen despejarla! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Golazo tremendo! ¡Cada vez lo hacen más y mejor! ¡Eso fue de una precisión absoluta! A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Vuelve espectacular! ¡Esto es justo lo que esperábamos! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Cacela González! ¡Cacela González! ¡Aprovecha el espacio abierto! Una mezcla de buena defensiva y pases indecisos. Así no pasa nada. ¡Pasa el balón! Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saque de esquina Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Pase a profundidad Muy buen pase pero la defensa sólida y estable No dejó a nadie libre para atacar la pelota Sin duda tiene que continuar así Faltaría más doctor que ahora se hicieran las víctimas Más les vale La mete por ahí Aquí hay una posibilidad Qué buena atajada del guardameta El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender La patea hacia adelante Busca colarla Se pega la banda y llega la pelota hasta él Le pegó Quieren tirar un centro desde aquí La enorme cabezazo Le faltó precisión para definir Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo que querían anotar sí o sí Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio Estándar de Lie Podría sentirse tentado a hacer cambios con las dos sustituciones que le quedan El fierrazo descomunal Uno más señoras y señores Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado La verdad lo hizo muy bien Aprovechó perfectamente el mano a mano Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero En este tipo de definiciones Ahora la ventaja es de dos goles La dinámica del partido ya es otra La afición quiere que la victoria sea contundente Saque desde la banda Y ahí viene otro cambio más Entramos en el último cuarto de hora Retrocede la pelota Apunta la meta y dispara El balón está en las redes Esto no es un partido Es una avalancha Esa fue sin duda una definición de la más alta calidad Buena jugada pasar a través de la defensa Aunque el portero parece que se sacó los ojos No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta Alguien lo duda ¿Qué manera de presentarse? Parece que juegan adultos contra niños Una jugada con muchísimo peligro pero él Él es el indicado para sacarla Despeje larguísimo del portero Peligro Eso sí que es pararse de largo Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Vaya duelo ya la tiene de nuevo Se emplea a fondo en el costado Impresionante disparo Muy buena parada del portero Sitaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo Se siente aliviado de haberla despejado Juega la pelota y la pica Atención que ya le pegó Ya casi estaban festejando el sexto Hizo en el silbatazo por una falta Recibe el pase en el área Pelota a la derecha Busca colarla Qué buen robo de balón Pase largo al hueco Esta es la buena Qué buena barrida En una zona muy peligrosa pero metió la pierna limpiamente Y suena el silbato El partido ha terminado Primer obstáculo superado Van a la segunda ronda Estándar de Lieja Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha Y esa es su máxima fortaleza Los usaron con efectividad Entendieron que ahí podrían lastimar Y usaron y utilizaron la mitad de la cancha De forma adecuada Muchas gracias doctor García Un privilegio trabajar contigo mi Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!